El 78% de los hogares posee telefonía celular, mientras que el 39% posee telefonía fija. Bienvenidos de vuelta. Esto es una pregunta para usted. Recordarles únicamente que nuestras cuentas, tanto de Twitter como de Facebook, que las ven en la pantalla, están habilitadas y continuamos receptando sus cuestionamientos. Jóvenes, también seguimos con ustedes y solo quiero hacerles caer en cuenta algo. Decíamos al inicio que el candidato Norman Wright es precisamente uno de los candidatos más jóvenes, el más joven en las próximas elecciones. El hecho de ser el más joven no necesariamente quiere decir que vaya a ser una política diferente. ¿Qué opinan ustedes? Cualquiera. Creo que la ruptura de los 25 ha demostrado en estos ocho años de vida que tienen propuestas nuevas. Sin embargo, creo que deben tomar en cuenta que van a necesitar mucho poder político para poder sacar adelante reformas legales, incluso constitucionales. Jofre, te vamos a presentar para que la gente y nuestra audiencia también te conozca. Él es Jofre Vélez, tiene 17 años de edad, es estudiante del Colegio Compu Informática y tienes una pregunta para el candidato. ¿Cuál es? Norman, como sabes y todo el mundo sabe, en el Ecuador hay un problema grave de consumo de drogas, en especial en colegios e incluso en escuelas. Y frente a esto en varios países del mundo se está analizando la posibilidad y debatiendo la posibilidad de legalizar ciertas drogas, como para darle un golpe a las mafias que manejan las drogas, en especial al microtráfico de drogas. ¿Estaría dispuesto el gobierno de Ruptura 25 a despenalizar cierto tipo de droga, el consumo, producción, 20 y consumo de cierto tipo de drogas, digamos, las consideradas suaves como la marihuana? Bueno, Jofre, gracias por esta pregunta. Pienso que hay que, y el gobierno de Ruptura impulsará una discusión regional al respecto, recogerá lo que se está discutiendo también a nivel mundial. Es una postura que está en el mundo en general, apoyado inclusive por varios expresidentes de distintas ideologías, la posibilidad de tomar una visión menos hipócrita en relación al problema del consumo de las drogas a nivel mundial y quitar este incentivo económico de la ilegalidad que le vuelve un negocio tan lucrativo a este negocio, en este momento absolutamente ilegal. Trabajando en la gente y precautelando toda la violencia adicional que genera el negocio de narcotráfico. En ese sentido, nosotros creemos que hay que avanzar en no tratar el consumo como un hecho de penalización, sino como un problema de salud pública. Y una estrategia de salud pública implica prevenir, generar a la juventud en su conjunto espacios de entretenimiento para uso de su tiempo libre y opciones que les vaya vinculando cada vez más a un proyecto de vida que les permite en su momento tomar decisiones mucho más claras y no ser más vulnerables a la utilización del consumo de drogas como algo que sea un escape a realidades a veces lacerantes. Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar fuertemente en una política hacia la juventud que genere esta visión integral, que le permita a los jóvenes opciones sobre su vida y que tengan mucha mayor responsabilidad sobre las decisiones que están tomando con información, sin tapujos, sin miedo, sin hipocresía, discutiendo los temas con claridad. Desde mi perspectiva, ese es el debate que hay que dar y eso es lo que le vamos a proponer al país en su momento para que se discuta sin problemas aquí en el Ecuador. Joffrey, ¿contestó tu pregunta el candidato? Sí, más o menos, pero sí quisiera un poco más concreto. Entonces, ¿se podría, su gobierno, llegar a una despenalización del consumo de drogas? Y finalmente, y otra cosa, usted mencionaba que van a haber diálogos regionales. Desde UNASUR, ¿impulsaría ya el gobierno, como República del Ecuador, a nivel de UNASUR, una especie de despenalización de drogas? Porque en efecto es un problema regional. Claro, y hay que tenerlo como una estrategia planificada. No creemos que el Ecuador lo puede tomar solo. Es una decisión que tiene que asumirlo con el conjunto de las naciones. Así como el Ecuador se vuelve vulnerable frente al narcotráfico porque es una economía dolarizada, la única, frente a la costa del Pacífico, entre Colombia, entre Perú, con Bolivia, Venezuela y Brasil, le da cierta vulnerabilidad. Entonces, tampoco puede tomar una decisión unilateral porque es una decisión que atañe al conjunto de las naciones para tener una perspectiva regional frente a este problema. Les comento, chicos, y les pregunto además a ustedes del candidato, ¿la despenalización evita un mayor consumo? ¿Qué creen? Sí. ¿Sí? ¿Y el candidato? Yo creo que lo que evita con claridad es que las cárceles se llenen de consumidores, que es uno de los graves problemas, donde vuelves a reproducir los esquemas de exclusión, fomentas mucho más situaciones de credibilidad y vulnerabilidad a las personas. Creo que hay que tener esa claridad. Y como digo yo, hay que trabajar en una visión integral que dé opciones a la juventud dentro de una política pública, que no vea esto como el problema de los jóvenes, sino los jóvenes como seres humanos que tienen una edad determinada y que tienen que tener posibilidades ciertas de ser tratadas también con esa particularidad. Gracias. Les recordamos que las redes sociales y YouTube también están disponibles para que por esta vía ustedes intervengan en el debate. Y precisamente hemos escogido a uno de nuestros televidentes de la ciudad de Guayaquil en esta ocasión, el ex Alex Arancibia, quien también tiene una pregunta para el candidato. Es economista y Alex pregunta lo siguiente. Acá, por favor, doctor. Hola, muchas gracias. Saludos a todos. Mi nombre es Alex Joel Arancibia Pincai. Soy guayaquileño, tengo 25 años de edad. Soy titulado en Economía y tengo un posgrado en Economía Internacional. Actualmente, laboro en un colegio particular dictando clases de administración en inglés o Business and Management. En una entrevista que pude ver hecha al candidato presidencial Norman Wright en YouTube, él mencionó, entre otras cosas, que el gobierno actual de Rafael Correa ha desarrollado una política asistencial haciendo referencia al tipo de ayuda que el gobierno presta a los sectores más vulnerables de la sociedad o a los sectores más pobres. La pregunta que yo quisiera hacerle a Norman Wright es, si su ideología no concuerda con aquella política asistencial que él mencionó en el actual régimen, ¿qué papel juega el bono de desarrollo humano en esa política asistencial? ¿Y cuáles son los planes de Norman Wright al respecto de ese bono de desarrollo humano en caso de ser electo presidente de la República? Dos minutos para contestar. El tema del bono de desarrollo humano no ha sido una oferta de campaña de ruptura. Gracias, Alex, por la pregunta. Bueno, primero, lo que yo quise decir es que la política asistencial es una de las cosas que tienes que hacer, pero tiene que estar articulada fuertemente a una política de promoción de productividad y de disminución de la pobreza y de mejor distribución de la riqueza. Pienso yo, y nosotros hemos propuesto el bono, hemos sido la única candidatura que no entró en la discusión sobre cuál va a ser el monto del bono de desarrollo, que todos los candidatos nos han puesto como un tema de discusión. Lo que nosotros decíamos, desde que el bono tiene que mantenerse en tanto en cuanto tengamos los niveles de exclusión y de pobreza que existen, es básico desarrollar una política solidaria a esas características, pero queremos desarrollar esa política del bono vinculado y que fomente el emprendimiento productivo, la posibilidad cierta de generar asociativismo y que ese esfuerzo mancomunado de los que reciben el bono este momento pueda irles generando autonomía económica en el tiempo. Eso es lo que va realmente a sacarles de su situación de pobreza y no solamente de pasar de un lugar de la estadística a otro por la ayuda del bono, es lo que nosotros hemos planteado. El bono está de acuerdo en que también puede ser un mecanismo que a futuro ayude a sacar a ciertas personas de la pobreza. Yo creo que si lo articulamos a una iniciativa productiva, al cumplimiento claro y el seguimiento de que efectivamente eso esté articulado al hecho que se cumpla el acceso a salud, que se cumple el acceso a educación, es decir, la permanencia y el compromiso con los hijos de los que reciben el bono por si está solamente un caso, eso va articulando una estrategia clara. Pienso que eso hay que hacer y a la larga eso es lo que va a permitir, como señalé, que la gente sea autónoma y dueña de su proceso de desarrollo y su proceso económico, que es lo que se busca en definitiva. Tan preparados como son ustedes seguramente sabrán que actualmente el 20% de jóvenes que acceden a la universidad son personas cuyas madres reciben el bono de desarrollo humano, lo que quiere decir que evidentemente les está ayudando a futuro a salir de la pobreza. Vamos ahora a dar paso a Graciela Alba, ella tiene 26 años de edad, viene de la comunidad de Pesillo, es dirigente indígena, ingeniera agrónoma y además, escuchen ustedes, bisnieta de tránsito a Maguaña. Graciela, también es un gusto tenerte aquí en el programa, te escuchamos. Tu pregunta concreta para el candidato. Buenas noches, me permites corregirte, no soy dirigente todavía. Todavía no, pero vas a hacerlo a futuro seguramente. Sí, porque es importante. Tienes todas las condiciones para hacerlo. Me parece que es importante que los jóvenes sí seamos parte de todo este proceso, pero tiene que ser un proceso, como dice. Así es que yo trabajo en mi comunidad, de la cual estoy muy orgullosa, pero todavía no soy dirigente. Interesante, un proceso que precisamente busca la superación constante y continua. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, mi pregunta por esta vez es sobre la unidad regional. ¿Ya? ¿Qué le quieres preguntar exactamente al candidato sobre la unidad regional? Ecuador es uno de los países que ha impulsado todo este proceso de unidad con todos los países hermanos, a través de los proyectos de integración de CELAC, UNASUR y el ALBA. ¿Cuál sería la estrategia que usted planteara en caso de que apoyaría esta iniciativa de que ha venido llevando a Ecuador? ¿De qué manera enfocaría su estrategia, señor candidato? Gracias, Graciela. Te agradezco por la pregunta. Para nosotros es muy importante mantener buenas relaciones con todo el mundo e ir construyendo bloques regionales que permitan no solamente al Ecuador, sino en general, a quienes compartimos historias comunes, orígenes comunes, visiones comunes del mundo, ir impulsando la posibilidad de una mejor relación y una relación mucho más soberana en el contexto global. Ya no solamente con Europa y Estados Unidos, sino como potencias, como es el caso de China, por señalar solamente un ejemplo. En ese marco, nosotros queremos fortalecer el trabajo a nivel del UNASUR. Creemos que la región suramericana es el escenario en el cual debemos actuar con mayor fuerza, fortaleciendo también los bloques como el ALBA y CELAC, que también son otros absolutamente espacios necesarios, que permiten también en su momento poner otras agendas de discusión muy importantes en el escenario del UNASUR. El UNASUR vemos nosotros que es el lugar a fortalecer. Creo que hay que trabajar con fuerza e ir viendo cómo avanzamos en el resto de los escenarios. Tenemos ya algunos temas vinculados a la CAN, a la Comunidad Andina de Naciones, MERCOSUR, que vemos que también son otros espacios importantes que han ido quedando de lado, pero vemos que esta iniciativa de avanzar en el tema de UNASUR va a permitir a la región suramericana tener una postura firme en la discusión global respecto a seguridad, temas ambientales y también lo que tiene que ver fuertemente con las relaciones comerciales con el resto de los países. Solventada tu inquietud, Graciela. Sí, pero, o sea, ¿cómo usted fortalecería o cómo fomentaría? O sea, ¿cuál sería la estrategia? ¿Usted cómo cree que sería el punto estratégico para lograr que prevalezca todo esto y para mejorar? Bueno, fortaleciendo la participación del Ecuador proactivamente en el escenario. El Ecuador puede liderar agendas de discusión ahí. Una de ellas, una agenda regional frente al tema del narcotráfico, frente al tema del trata y explotación sexual de personas, frente al tema del coyoterismo, frente a la venta ilegal de armas, es decir, frente a la prevención del lavado de activos provenientes de actividades ilícitas. Es una agenda ambiental respecto a la protección de la Amazonía y el agua. Es otra de las agendas que para el Ecuador son totalmente estratégicas. ¿Cómo se integraría a los jóvenes en todo ese proceso? Porque pienso que si es del 60% que somos jóvenes, seríamos un ente importante dentro de todo este proceso y de todos los procesos. Yo creo que la política internacional del país debe tener un sistema de consulta con toda la sociedad y más aún con quienes son el presente y el futuro del Ecuador. La población ecuatoriana de jóvenes es tan alta que son ustedes actores claros del proceso de construcción de la política pública. Y eso permite ir sosteniendo agendas que son compartidas con el país y eso le da fortaleza a la política pública. Entonces, coincido absolutamente con la sugerencia que haces y creo que eso es parte importante de generar mayor participación en los temas de interés público. Se nos acabó el tiempo para la pregunta de Graciela, pero antes de ir a la pausa quería también preguntarles a ustedes, ¿cómo jóvenes se sienten hasta ahora incluidos en las propuestas del candidato Norman Wright? ¿Alguno? A ver, sin miedo. Yo pienso que, bueno, el tema de ser jóvenes no pasa solo por una identificación de edad. Así es, exactamente, lo decíamos, también se tiene que hacer una política diferente. Yo creo que más bien la juventud es una actitud y en virtud de esa actitud nosotros estamos ahorita empapándonos de la predisposición que tenga en virtud de ese futuro gobierno, probable o improbable. Entonces, creo que estamos todavía a la expectativa. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con las preguntas de ustedes también, pero también les decimos que luego de la pausa comercial recordarán a Edwin Quito. Él está en vivo y en directo desde Nueva York. Vamos a hacer un enlace con él porque tiene una pregunta para el candidato Norman Wright. Quédese aquí. Esto es una pregunta para usted. Apenas el 22% de las empresas privadas invierten en protección ambiental.